La comunidad calvache en el pueblo de Rincón recibió la visita de personal de obras públicas municipal que recogía material vegetativo, basura y escombros como parte de la campaña de orientación para la prevención de criaderos de mosquitos, en la que también participa el Departamento de Salud. Durante el impacto comunitario se encontraron residencias deshabitadas cuyos alrededores pudieran convertirse en una amenaza a la comunidad por el estado de abandono en el que se encuentran. Estamos tomando notas de estas residencias que están así abandonadas para nosotros tratar de contactar a los dueños para exigirles que limpien los alrededores y que los mantengan en condiciones para que no se propague este mosquito. En un momento dado, si no conseguimos y notamos de afuera que hay agua estancada de alguna forma, pues vamos a hacer lo posible por intervenir. Calvache y Estela son, según el alcalde, las dos barriadas con más casos del chikungunya reportados hasta el momento. La estadística más reciente del Departamento de Salud apunta a que se han confirmado 2.140 casos de la enfermedad en el país y que aproximadamente 7.300 personas han acudido a un médico con los síntomas. Rincón figura entre los pueblos donde esta semana hay casos confirmados. Vamos a tener los screeners, vamos a tener menos exposición en la hora pico, que es las 6 y 6 y pico de la tarde, donde el mosquito está, como dicen, volando. Usar repelente, manga larga, evitar la picada, evitar la picada. Si podemos evitar los criaderos, evitar la picada, esto va a mejorar un montón. El Departamento de Salud informó que el martes 30 de septiembre los barrios El Maní de Mayagüez y El Corozo de Cabo Rojo serán asperjados, mientras que Puerto Real, también en Cabo Rojo, será visitado el viernes 3 de octubre. Les informaron Luis Ortiz y Joan Mari Feliciano.